Más de media tonelada de carne fue decomisada por la policía municipal de Palizada cuando estaba lista para ser comercializada en el estado de Tabasco, pero sin tener la documentación necesaria que acredite su legal procedencia. Durante la inspección detectaron el cargamento, pero al requerir la documentación las personas no la portaban y señalaron que solo iban a entregarla en Tabasco y para eso fueron contratados. Este operativo es parte de los resultados del trabajo conjunto de las autoridades de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, en la Mesa de la Paz y Seguridad para salvaguardar la integridad física de las familias, así como combatir algunos delitos en el municipio de Palizada. Ante los cuestionamientos de la policía municipal al mando del comandante Guillermo Cuc Pérez, lograron el decomiso en el filtro número uno ubicado a la salida de la ciudad, 580 kilos de carne de res en Canal, que equivale a dos vacas. Este cargamento sería comercializado en Cárdenas, Tabasco, y por ello fueron asegurados tres personas, un vehículo y el producto que se puso a disposición de las autoridades de la Fiscalía en Palizada para las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades. Para Noti13, José Colorado.